Como quisiera estar a tu lado, pero el ser ilegal siempre me lo ha negado Y yo sigo de este lado, mexicano, extrañándote Te quiero aunque no estés conmigo, siempre voy a estar a tu lado En buenos o malos momentos, eres el regalo más preciado que me pudo dar la vida Quisiera regresar el tiempo atrás y nunca el haberme separado de ti Yo sigo aquí con muchas ganas de abrazarte y nunca volver a separarnos No lo podría soportar otra vez, te quiero y te necesito, tú eres el...